Bueno, tenemos para comentar con ustedes algunos aspectos, algunas cuestiones. El primero es vinculado a la realización de un nuevo Consejo de Ministros en el interior del país. Este Consejo de Ministros se llevará a cabo los días 22 y 23 de noviembre en la ciudad de Paso de los Toros. Durante el día 22 se realizarán las reuniones previas y de trabajo por parte de todos los ministros con los actores económicos, sociales y las fuerzas vivas que soliciten las reuniones desde aquí hasta ese día. Y luego el día 23 se realizará la sesión específicamente del Consejo de Ministros. En segundo lugar, queríamos comentar con satisfacción la adjudicación provisoria de la primer PPP Vial, la primera obra mediante el mecanismo de participación público-privada en nuestro país. Tiene que ver con las rutas 21 y 24. Esta PPP Vial ha culminado todo el proceso, todas las instancias formales que tenía que cumplir, incluso el pasaje por el Tribunal de Cuentas de la República, donde fue analizado y no tuvo ninguna observación. Y por lo tanto se ha adjudicado esta obra por PPP, por mecanismo de participación público-privada, al oferente conformado por SACIR Concesiones, SACIR Construcción S.A. y Grinor S.A. Por lo tanto, a medida que se vayan dando los plazos correspondientes, se tenderá a realizar lo más rápido posible la construcción y refacción de estas rutas. Entendemos que este es un hito importante, ya que marca un nuevo mojón en lo que tiene que ver con el proceso de construcción de obra pública, y reiteramos, es obra pública, mediante mecanismos de participación público-privada. Esperamos, tal cual lo anunció el Ministro Rossi en su momento, poder avanzar en lo que resta del año y primeros meses del año que viene para poder ya lanzar públicamente los corredores viales que se realizarán por también mecanismos de participación público-privada. En segundo lugar, y también vinculado a aspectos que tienen que ver con la vialidad en el Uruguay, y siguiendo los lineamientos establecidos en su momento por el Poder Ejecutivo en las pautas salariales para los consejos de salarios, estamos emitiendo un decreto vinculado a lo que tiene que ver con el traslado a las paramétricas de contratos de obra pública, de lo que tiene que ver con los aumentos salariales acordados en los consejos de salarios. Tal cual se estableció en las pautas salariales, solo se admitirían en los contratos de obra pública el traslado de aumentos salariales establecidos en las pautas, aquellos aumentos que superaran lo establecido en las pautas no podía o no podrá ser trasladado a los contratos de vialidad y deberán ser soportados por las empresas que acuerden esos aumentos superiores. Por lo tanto, en el día de hoy hemos emitido un decreto que regula justamente la paramétrica de ajustes de los contratos de obras de vialidad con el Ministerio de Transporte. Por lo tanto, a partir de hoy y con este decreto entrado en vigencia, se refrenda, se reafirma lo establecido en las pautas salariales del Consejo de Salarios, las pautas asumidas por el Poder Ejecutivo, en lo que tiene que ver con que el traslado por la paramétrica a lo que debe pagar el Estado y la sociedad en su conjunto, por lo tanto, es lo establecido en las pautas de los Consejos de Salarios y lo que ocurra por encima de los aumentos establecidos en las pautas, deberá ser soportado, pagado por las empresas. Después, continuando con información y decretos que se han emitido en el día de hoy, se han promulgado en el día de hoy, queremos comentar con satisfacción lo que tiene que ver con un decreto vinculado a incentivar aún más en potenciar los incentivos a las inversiones en el Uruguay. Uruguay en la última década ha tenido un periodo de crecimiento económico que, sin dudas, es el más importante de nuestra historia contemporánea. Y ese crecimiento económico está absolutamente asociado a los niveles fuertes de inversión que el Uruguay ha recibido. En la segunda mitad del siglo XX, el promedio de inversiones en Uruguay apenas superaba el 10% del PBI. En estos últimos años, las inversiones en Uruguay treparon hasta el 24% del PIB, es decir, un aumento notable, lo cual se ha visto indisolublemente asociado a un crecimiento económico que, reitero, es el más importante de nuestra historia contemporánea, de más crecimiento que ocurrió con un derrame social relevante y que ha permitido que nuestro país en esta última década haya crecido económicamente, pero lo haya hecho de manera inclusiva, lo haya hecho con equidad. Por lo tanto, y teniendo presente lo importante que son las inversiones para el esquema productivo, económico y social en nuestro país, es que hemos promulgado un decreto que prevé incentivar o que busca incentivar las inversiones realizadas sobre todo en el año 2016. De esta manera, a la matriz de puntos ya establecida por la ley de promoción de inversiones y por los decretos reglamentarios, el último vigente del año 2012, donde se otorgan puntos a las inversiones en función de la generación de empleo, sobre todo de empleo de calidad y bien remunerado, por la erradicación de inversiones en el interior del país, apostando a la descentralización, a la inversión en investigación y desarrollo, y en producción más limpia, sobre esa misma matriz, a las inversiones que se ejecuten en el año 2016, se les otorgará un puntaje aumentado en un 20% con respecto al resultado que arroje la matriz de puntos vigente al día de hoy. Por otro lado, también se propone, a través de este decreto, promover la presentación de nuevos proyectos de inversión, y por lo tanto, para que esos proyectos que se presenten entre el primero de diciembre de este año y durante el año 2016, se les otorgará un beneficio adicional del 10% con respecto a los puntos que establece la matriz vigente al día de hoy. O sea que tenemos un beneficio de un 20% para los proyectos que se ejecuten en el 2016, y un beneficio adicional del 10% para los proyectos que se presenten a lo largo del 2016, y que tengan como mínimo una ejecución de ese proyecto presentado del 75% durante 2016 y 2017. Cabe destacar que estos beneficios se pueden adicionar, es decir, si una empresa al día de hoy presenta un proyecto de inversión para ejecutarse en los años 2016 y 2017, por lo menos en un 75%, obtendrá ese 10% adicional con respecto a lo que arroja la matriz, y si además ejecuta efectivamente la inversión en el año 2016, recibirá un 20% adicional de puntos con respecto a los puntos tradicionales que se otorgan a través de la Comap. Esto lo que busca es incentivar fuertemente ese círculo virtuoso generado entre inversiones de corte productivo, tanto de bienes como de servicios, con el crecimiento económico, con mayores niveles de equidad y por lo tanto de desarrollo económico y social en nuestro país. Junto con esto, también en este decreto, generando condiciones para promover las inversiones, se establece para lo que tiene que ver con la promoción de inversiones en la vivienda de interés social, la posibilidad de que también puedan acceder a las exoneraciones ya previstas los fideicomisos que actúen mediante este mecanismo, fideicomisos que tienen que cumplir con algunas particularidades, y esta es que sean públicos y que coticen en bolsa. De esta manera se busca tender a la transparencia absoluta en lo que tiene que ver con el funcionamiento de estos fideicomisos. Entendemos que este mecanismo va a ser un aliciente o una herramienta que sobre todo podrán utilizar, por ejemplo, las AFAPs para invertir en viviendas de interés social a través de fideicomisos. Así que estamos muy conformes, muy contentos de poder estar anunciando aquí este esquema para potenciar el círculo virtuoso entre inversiones productivas, crecimiento económico y prosperidad compartida, crecimiento inclusivo en el Uruguay. Estos son básicamente los aspectos que queríamos comentar con ustedes. Preguntas para el contador Ferreri. Buenos días, Ferreri. Pablo Martínez de Radio Rural. ¿Me podría ampliar un poco sobre lo primero que comentó la adjudicación de la primera PPP con respecto a la ruta 21 y 24? ¿Algún detalle más? ¿Tramos? ¿Qué tipo de obra? ¿Cuánto tiempo se estima? ¿En el momento que estaría pronto para comenzar las obras? Bueno, los detalles correspondientes a lo que tiene que ver con la operativización de esta obra serán proporcionados, como corresponde, por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Los tramos son los correspondientes a la licitación que en su momento, o al llamado, que en su momento se abrió. Esto tiene que ver con los tramos de la ruta 21 que va entre Nueva Palmira y la ruta 2. Y en la ruta 24, lo que tiene que ver entre las rutas 2 y 3. Básicamente esos son los tramos, pero son los que están establecidos en el llamado que se hizo en su momento. Y esperemos que, dado los pasos subsiguientes, la obra pueda comenzar lo antes posible, porque entendemos que es prioritario poder contar con estas rutas refaccionadas y a nuevo. Pero sobre todo, destacar que junto con la adjudicación que se hizo en su momento de la unidad de rehabilitación carcelaria de Punta Rieles, en este caso de las rutas 21 y 24, venimos dando pasos firmes, seguros e importantes en lo que tiene que ver con el esquema de participación público-privada que le permitirá al Uruguay poder acometer todos los desafíos infraestructurales que tiene, más allá de las restricciones presupuestales que obviamente Uruguay, como cualquier otro país, tiene. Por eso entendemos que era muy importante y seguramente antes del fin de año tendremos más novedades con respecto al lanzamiento de nuevos corredores viales para realizarse mediante mecanismos de participación público-privada. Ministro, en el caso de esta inversión, ¿a cuánto asciende, qué es lo que va a colocar la empresa privada y cuál va a ser el rol del Estado en este caso específico? Sí, recordemos cómo funciona el mecanismo de participación público-privada. Es una obra que continúa siendo pública, es del dominio público, pero el financiamiento de la obra lo realiza el privado. Por lo tanto, el financiamiento privado corresponde a la realización total de la obra. Además de la construcción de la obra en los mecanismos de participación público-privada, también la empresa que gane ese llamado público se compromete a mantener en condiciones de uso previamente determinadas a la obra durante el plazo pactado. Por lo tanto, en este caso, el plazo es de 24 años y se estará trabajando para comenzar cuanto antes las obras. Sí, para nosotros los acuerdos de precios son herramientas no ortodoxas que colaboran en el combate a la inflación. Se ha realizado en varias oportunidades. El último acuerdo que estuvo vigente durante los meses de agosto y septiembre, entendemos que tuvo resultados positivos en el combate a la inflación, tal cual lo refleja el índice de precios al consumo, que tuvo una baja durante el mes de septiembre. Y en este caso hemos llegado a un nuevo acuerdo que es más ambicioso, es más importante que el acuerdo vigente en estos meses pasados, puesto que en esta ocasión se realiza por un plazo más largo, dura 90 días, y además incorpora nuevas familias de productos a los que ya estaban vigentes en los acuerdos anteriores. Entonces es por más plazo y para más productos. Además ocurre en una época del año donde por lo general vemos aumentos de precios vinculados a la temporada estival. Por eso entendemos que este acuerdo es más ambicioso y tenemos expectativas de que colabore nuevamente en el combate a la inflación, que es el impuesto más injusto, ya que afecta fundamentalmente a aquellos uruguayos que tienen ingresos fijos, ya sea salarios, pasividades o pensiones. Y aquí queremos destacar la buena voluntad y el compromiso de todas las partes, actores públicos y privados, actores comerciales y económicos privados, que han colaborado sistemáticamente y colaboran también en esta oportunidad en lo que tiene que ver con la realización de este nuevo acuerdo de precios que reiteramos es más ambicioso que los anteriores. Buenos días, Ken Parks de Bloomberg News. Tengo dos preguntas. La primera, me gustaría saber si los ministros abordaron el tema del convenio de intercambio comercial entre Venezuela y Uruguay. En particular, si hay novedades sobre el fondeo de un fideicomiso en bandes para la compra de alimentos uruguayos. Y la segunda pregunta, si usted tiene un estimado del número de proyectos de PPP que se podría licitar entre hoy y fines de 2016, gracias. Sí, con respecto al primer asunto, se está trabajando intensamente en la concreción del acuerdo. De hecho, ha habido avances en esta materia vinculado a lo que tiene que ver con la firma que estaba pendiente por parte del gobierno venezolano para poder avanzar en la instrumentación del pago. Esperemos que en los próximos días haya más novedades sobre este acuerdo que es muy beneficioso para el Uruguay y que todos estamos esperando que se concrete. Con respecto al mecanismo de participación público-privada, tal cual lo anunció el Ministro de Transporte, estamos pensando entre 6 o 7 llamados mediante el mecanismo de participación público-privada para la vialidad en Uruguay. Estamos pensando en un llamado por mecanismo de PPP para un tramo de vías férreas, pero también estamos pensando en este mecanismo para otras necesidades infraestructurales que el país tiene. Por ejemplo, para infraestructura social también, vinculado por ejemplo a la construcción de liceos, escuelas y CAIFs, también vinculado por ejemplo a lo que tiene que ver a la remodelación y puesta a punto del hospital de clínicas. Es decir, hay diversas obras que se estarán realizando mediante mecanismos de participación público-privada y que seguramente en los próximos meses comiencen a hacerse públicas mediante los llamados correspondientes. Ferrer, una consulta con respecto a lo que hacía mención de la situación de Venezuela, usted señala que ya se firmó por parte de Venezuela, entonces lo que quedarían serían cuestiones más bien administrativas, corríjame si es así. Y lo segundo es, si bien el jueves se van a conocer datos con respecto al IPC, en las últimas horas se conoció un informe de Deloitte que señala que más de la mitad de la canasta que toma en cuenta el Instituto Nacional de Estadística habría tenido un incremento significativo, no sé si está al tanto del tema. Sí, estamos al tanto, por supuesto que el índice se compone de la evolución de todos los precios que se recogen, los cuales están ponderados en función de las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística. Y si hay algunos artículos que suben más del 10%, para que el índice esté por debajo de 9%, hay otros que suben bastante menos. Bueno, así se compone el índice, pero más allá de la suba de algún producto puntual, lo importante, lo relevante es el combate a la inflación que el gobierno está llevando adelante, con medidas no ortodoxas como los acuerdos de precios, pero también con medidas ortodoxas como tiene que ver con la política monetaria restrictiva que lleva adelante el Banco Central del Uruguay, y las consistencias entre todas las políticas macroeconómicas, la política fiscal, de ingresos y monetaria. Sobre eso se está trabajando, y por suerte en el mes de septiembre vimos resultados concretos que habrá que ir viendo si se mantienen en el tiempo en los próximos meses. Ferreri, con todas estas medidas que se están tomando, ¿cuál sería la aspiración del Ministerio de Economía para finalizar la inflación en este fin de año, y cuál sería la proyección hacia el 2016? Bueno, nosotros estamos trabajando para que la inflación vaya lentamente convergiendo hacia el rango meta, yo no quisiera poner un número específico del día de hoy, sino reafirmar el compromiso del gobierno en el combate a la inflación, como es público y notorio, se han tomado medidas que tienden a colaborar en esta materia, y por lo tanto vamos a seguir trabajando con ese compromiso que en definitiva es un compromiso con la defensa de los ingresos de los uruguayos. Ministro, una precisión sobre el fideicomiso en bandes uruguay. ¿El fideicomiso efectivamente quedó constituido o falta constituir? Está constituido. Ya está armado, gracias. Última pregunta. Respecto a los consejos de salarios, ¿cómo se está trabajando? Hay algunos sindicatos que están tratando de estrabar lo que es la ronda salarial. Por ejemplo, desde la bebida también se habla que es el gobierno quien estaría limitando un acuerdo que estaría entre trabajadores y empresarios finalizado. Si me puede aclarar un poco este tema, gracias. Sí, tal cual lo ha comunicado públicamente el Ministro de Trabajo, los consejos de salarios están en los plazos de tiempos que se pueden catalogar como históricos. Recién vamos por el tercer mes y el promedio histórico es de algo más de 4 meses para el cierre de acuerdos. Y lo que está buscando el Poder Ejecutivo, por ejemplo, en el caso de la bebida, como en otros, es que más allá de los acuerdos a los cuales se lleguen, no se generen problemas o haya cuestiones contraproducentes para la economía en general y para los uruguayos en su conjunto. Como por ejemplo, tiene que ver con traslado a precios de acuerdos que excedan a las pautas. Por eso tiene que ver también el decreto que hemos promulgado en el día de hoy que tiene que ver con no trasladar a la paramétrica del Ministerio de Transporte en los pagos de los contratos de vialidad, más allá de lo que se fija por las pautas de los consejos de salarios. Es decir, todo aumento adicional no tiene que ser un costo de la sociedad en su conjunto, sino que tiene que ser algo asumido entre las partes que realizan esos acuerdos. En esa línea estamos trabajando. El Gobierno no impide acuerdos. Lo que vela es por qué esos acuerdos no tengan efectos nocivos para la sociedad, para los uruguayos en su conjunto, pero seguramente en esta semana va a haber reuniones en el caso de la bebida y en otros grupos de los consejos de salarios para ir avanzando. Reitero, como ha dicho el Ministerio de Trabajo, dentro de plazos que son absolutamente normales para la historia de los consejos de salarios. También aprovechamos la oportunidad para reafirmar lo importante de tener una herramienta como los consejos de salarios, que con la llegada del primer Gobierno del Frente Amplio han sido reinstaurados, reinstituidos y que entendemos que son una herramienta bien importante para la sociedad uruguaya. Así que bueno, estos son los puntos que queríamos conversar. Seguramente luego haya más preguntas a las cuales estamos a disposición para contestar vinculado a este fuerte esquema de promoción de inversiones que quiere, busca intensificar el círculo virtuoso entre inversiones, crecimiento y desarrollo económico y social. Muchas gracias.